que sefi ha pedido a empezar con blimpick eso significa hacer el striking es decir, a ambos jugadores le dicen el personaje que van a usar a un árbitro en lugar de decírselo el uno al otro para que el segundo que lo diga no pueda decidir en función yo creo que sefi sabía que Neji iba a elegir a Peach y le ha intentado conterrar con este Mega Man que Mega Man es bastante bueno contra Peach tiene bastantes mecanismos, le campea muy bien el Bayern tiene mucho rango para Peach le puede fastidiar mucho flote pero claro, yo considero que no está a la altura de su estela quizá pero bueno, veremos a ver a ver, la verdad es que el Mega Man de Sefi a lo mejor no está a la altura de su estela pero a lo mejor tampoco la Peach de Neji está a la altura de su Didi o de su palutera o de su palutera no sé, no sé cuál de la suya mejor pero bueno, han decidido esto vamos a ver si nos oís mal, nos oís bien, uno más fuerte que el otro nos lo podéis comunicar aquí en el chat vamos a intentar arreglarlo uff, buenos up smash por parte de Sefi parece que la partida ha empezado bastante está bastante destaleada han pasado ya casi, casi prácticamente un minuto minuto y medio, pero bueno, con el suicidio y de momento está la cosa bastante a favor de Clash pero ligeramente es decir, ha avanzado poco en porcentaje esta partida si, ha avanzado poco bueno, sobre todo uff, esta cadena de watch de Sefi Sefi está buscando mucho su espacio y campeando y Neji no quiere entrar al trapo aquí buena agarre por parte de Sefi va a buscar el backer no ha conseguido conectarlo vuelve bastante bien de Clash aquí tenemos el de smash lo castiga muy bien Sefi con un grab vamos a ver si landea muy bien aprovechando el backer de Clash y aquí le ha castigado muy bien el muelle finalmente ha podido volver Sefi buen backthrow vamos a ver, porque el rage de Sefi es muy elevado hay que ir con cuidado porque la ventaja de Neji es virtual si, un buy bien dado de Sefi acabaría con él ha fallado el up smash lo ha castigado muy bien de Clash con su lavadora casi consigue campearle finalmente de Sefi ha conseguido volver aquí le está tirando la sierra buen dash attack por parte de de Clash finalmente se lleva el stock si, el dash attack de Peach es un muy buen ataque que sirve tanto para subir porcentaje para intentar castigar algunos landings y para matar efectivamente ahora a ver si Sefi puede conectar un killmove pronto tenemos un F throw de hecho Megaman es un personaje que no mata desde sus grabs así que no va a conseguir un killmove con este movimiento pero vamos a ver si consigue conectar algún otro tipo de de ataque un buyer podría matarlo ya si, un buyer a este porcentaje bueno al filo sobre todo porque tampoco tiene muchos raids Megaman no tiene nada que lástima porque el primer el segundo smash se ha salido gracias Balnav bueno si pero al final ha podido hacer otro buen bakker buena cadena por parte de Sefi ha intentado un tercero no ha conseguido colarlo aquí está jugando con los uppers ha intentado una kill de spray con el guay hola y aquí le pega con la raqueta vamos a ver está campeando un poco las sierras buen grab por parte de Sefi agarra la sierra intenta darle con un bakker no lo consigue buen grab otra vez le está castigando bastante bien los landings Sefi a The Clash cosa que no es fácil castigarle los landings a Peach la verdad busca el otro bair lo evita muy bien con un salto y pinta The Clash y bueno parece que uff el bakker de Sefi el bair eso es uno de los motivos por lo que Megaman es bueno contra Peach puedes leer muy bien el flote y meterle un bair mientras está volviendo y Peach no puede esquivar mientras hace flote aquí tenemos el grab atrás de Sefi otra vez vamos a ver porque el up smash y la taella dios mío no va a ser suficiente para cargarse a Sefi pero el up smash y ahora sí finalmente se lo ha llevado Sefi compacto creo que ha sido una buena acción por parte de Sefi compacto Megaman si la ha ido bueno ha sido una partida muy igualada la sartén si hubiese tenido un poco más de rage en Aegid nada 5% incluso lo hubiese matado yo creo pero ha hecho muy buena influencia en ese momento yo pensaba que Sefi moría esa sartén me ha dado bastante miedo me extraña pensaba que The Clash a lo mejor decidiría cambiar el personaje pero bueno tampoco le ha ido mal la partida así que puede verse seguro de ganar con Peach si quizá se siente más seguro también en este escenario y yo creo que Sefi bueno quizá vea Sefi como un rival al que puede usar a Peach y ganar porque bueno como hemos dicho antes es bastante gracioso a Didi excepto en machos claramente desfavorables para Peach o para Lutena como fue la semana pasada que jugó contra Robo si no más de una vez lo ha dicho que va a usar a Didi solo contra High Ties y Top Ties Megaman no es un Top Ties en este juego bueno Rosalina sí en principio sí Rosalina sí pero el matchup es favorable a Peach así que bueno es el único matchup favorable a Peach que hay en la primera división creo yo yo soy muy crítico para Peach pero yo creo que sí bueno tú también bueno no Marcus a Peach Peach contra Peach va bien o sea Peach contra Peach va bien bueno estas son las opiniones de un Peach Miner un Peach Miner un poco Joner todo hay que decirlo así que tampoco os creáis que va a decir que Peach funciona muy muy bien pero de momento la partida ha empezado otra vez bastante estaleada ya tenemos un minuto de partida y no ha pasado muchas no se han subido mucho el porcentaje pero ahora la ventaja es para Secia a diferencia de la primera partida que ha empezado Neji ganando 66-69% está bastante igualada parecida a la anterior no o sea porcentajes bastante bajos para el minuto en el que estamos sí la verdad es que sí están campeando bastante aquí saca el nabo de club le tira la sierra vamos a ver porque el backthrow está bastante bien tirado busca el backer no consigo conectarlo el backer de de club sí le da con el culo vuelve Sefi bastante bien y el up smash le ha castigado muy bien el flote efectivamente es lo que dices la imposibilidad de pintar desde el flote da grandes problemas eso yo como pitch user lo que ha hecho Neji lo hago muchas veces y da mucha impotencia cuando fallas un Neji War con Fire porque te lo van a castigar sí o sí y es lo que ha hecho Sefi con un smash efectivamente aquí está el fthrow vamos a ver está ahora campeando con los pelets ahora Sefi quiere jugar relativamente defensivo no arriesgar mucho intentar subir porcentajes buen Fire por parte de Glass ahí le tira la crash le ha dado con el Christian le ha hecho linesback con el Christian y expulsa a Sefi del club del tech bueno Sefi yo creo que ya está perma expulsado increíble el combo que ha hecho ahora Neji sí Dair a ese smash no Dair, Nair y ese smash creo que ha sido aquí tenemos el fthrow buena cierra tirada en diagonal hacia abajo propone Sefi busca el Nair que bien lo ha conectado que bien ha conectado el Dair Sefi compacto se lo ha conectado muy bien además uy está haciendo la tauna además lo ha hecho justo antes de que Neji abriera la sombrilla porque la sombrilla para el aire de Mega Man al ser un proyectil lo ha timeado al punto sí, sí lo ha hecho súper bien sí, just guard real pues sí y Sefi o sea ha sacado a Estela sin saber que que Neji va a cambiar porque el que pierde decide el personaje después del otro efectivamente entonces Sefi ha cambiado a Estela pensándose quizá que Neji va a sacar a Peach o no lo sé o previendo el cambio a Diddy Kong claro bueno a lo mejor en Battlefield no se siente seguro con Mega Man porque digamos que para que lo entendáis los que no sabéis muy bien cómo va el Striking lo que ha pasado es Neji ha dicho vamos a Battlefield Sefi ha dicho cambio a Rosalina y Neji ha dicho voy a Diddy cambio a Diddy pero raro que Neji haya cambiado ¿no? sí, la verdad puedes ver como con estos personajes la partida es mucho más rápida ha pasado mucho menos tiempo y los porcentajes son más elevados ahora es que Mega Man ya andete en un minuto hola buen Daire ahí de Sefi le ha cartado bastante bien el Abbey y bueno aquí pega el Naire Sefi compacto se cae con el plátano le tira un cacahuete de class buen Daish Attack por parte de Sefi vamos a ver porque está buscando el Wire no lo puede conectar baja bastante bien a Diddy Kong vamos a ver porque están roleando y finalmente conecta al Grab de class no consigo conectar el Wire y se suicida le ha fallado el salto se me saque de una doble salto se ha caído ha gastado el doble salto sin querer lástima vamos a ver si Daish Attack puede remontar esta situación porque ahora mismo Sefi tiene bastante ventaja necesita conectar un Kill Move pronto de class uy uy le luma madre mía está pegado ahí como el luma siempre protegiendo a su mistress y aquí tenemos la banana F smash clásico de The Class efectivamente un clásico de Diddy ya buen side B le pega suelo al frente el luma no lo puede castigar Sefi compacto aquí le saca el plátano The Class vamos a ver porque la cosa estaba bastante a favor de Sefi pero parece que Diddy Kong está consiguiendo recortar distancias buen F smash por parte de The Class se carga el luma vamos a ver si puede aprovechar ahora que Sefi no tiene luma para seguir no sé qué está haciendo empieza a hacer acrobacias por la pantalla pero bueno es un mono al fin y al cabo puede permitírselo buen backer por parte de Sefi el up smash parece que The Class no está aprovechando la ausencia del luma ha recibido más palos el que Sefi compacto el F smash le da solamente al luma buen dash attack por parte de Sefi evitando muy bien la banana pero la tira seguidamente le suelta el cohete buen backer castigándole el F smash creo que le ha dado con una gilfong floja sí con la gilfong floja del bair y vuelve a cargarse al luma busca el pivot no consigue conectarlo vamos a ver si puede aprovechar ahora la ausencia del luma The Class buena per por parte de Sefi vamos a ver el segundo per no lo conecta buen backer por parte de The Class la cosa está bastante igual no puede castigar Diddy Kong intento sacar una banada pero aún está en juego está cayendo la banada por el escenario entonces aún está en juego efectivamente no ha podido no ha podido sacarla por ese motivo vuelve bastante bien no lo puede castigar Sefi lo castigue con un grab F throw vamos a ver porque 133% lo tiene bastante complicado The Class y F smash vamos a ver necesita controlarse bastante The Class oh Dios mío el luma se lo ha cargado el luma el luma es mi pie el luma está cheto está más cheto Dios mío y The Class ganó a Neji 2 a 1 ahí The Class ganó a Sefi 2 a 1 en el sprint 1 recordamos que era el mejor de 3 ahora es el mejor de típico y esta vez Sefi Compacto ha ganado a Neji 3 a 0 lástima lástima de ese suicidio de The Class porque de lo contrario las cosas pudiesen haber ido bastante distintas pero bueno aún así tenía que ganar 3 así que lo tenía muy bien encarrilado Sefi Compacto yo no